Tengo aquí la oportunidad de recibir a Natalia Swastegui, amiga también de esta casa informativa y es directora de la Universidad Interglobal en Acapulco. Bienvenida, directora. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nuevamente, efectivamente, ya soy como de casa, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos. De casa porque nos viene a invitar a nuestro auditorio a que acudan y a que conozcan esta universidad, que podríamos decir que todavía es nueva, ¿no? Exactamente. Sí, hace un año nos instalamos por aquí y hace unos días yo te estaba comentando de las buenas noticias que ya teníamos otorgados los rebues en licenciaturas, que contábamos ya con cursos de inglés y bueno, precisamente ahorita, ¿verdad?, en el receso comentaba que traigo otra también muy buena noticia. Nos gustan las buenas noticias, maestra. A ver, compártanos las buenas noticias. Bueno, para todos aquellos que están interesados en la parte de seguir los estudios de posgrado, pero también tener esa tranquilidad de decir estoy ante un reconocimiento, ante una validez oficial federal, pues ya también vengo a comentar esto, ¿no? El que ya contamos con nuestros registros en las maestrías de las cuales yo les había hablado, que es maestría en administración y negocios, contratos corporativos, derecho procesal, constitucional y de la convencionalidad, docencia en educación superior y lo que es psicología social, que a la fecha, pues suman bastante los prospectos, muy enfocada el de psicología social, bueno, el de psicología en general, tanto para maestría y mucho más para licenciatura, pero bueno, esta parte del trabajo organizado, metódico, que se viene realizando en conjunto de nuestro corporativo, te recuerdo que pertenecemos a varios planteles. El hecho de que tengan un año aquí no significa que no tengan experiencia, eso que quede claro. Sí, que no tengamos experiencia, exacto. Tienen ya una larga trayectoria de la Universidad Interglobal. Larga trayectoria tanto de la gente corporativo como de quienes estamos al frente de los planteles, así mismo en la parte de servicio, y bueno, esta situación de que a nuestros rebues otorgados en licenciatura, en menos de un mes, nos están otorgando ya, no a todos, de momento no a todos los planteles, pero Acapulco fue uno de los afortunados que los recibió primero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo vengo a compartir, que ambas líneas están proyectadas para iniciar ahorita en septiembre, y bueno, que en la medida que la gente para posgrado luego es un poco difícil vaya de tomar la decisión, pues porque ella es gente profesionista, ya está ahí en bastantes compromisos, pero bueno, los invitamos, al igual que las licenciaturas, bastante flexibles, ¿no? Y en la medida, tal vez un poco adecuando a las necesidades, en tanto se conformen los grupos, pues bueno, adelante, ¿no? Pero ya con esa certeza del registro, exacto, sin duda, sin duda. Claro, esa garantía del registro, de que usted llega a una institución reconocida, por supuesto, reconocida y con la confianza que se requiere. Que se requiere, y sí, bueno, estamos, incluso aquí traigo, ¿verdad?, copia de los documentos oficiales, mismos que a los interesados, sea de una línea o de otra, pues se muestran para decir, miren, y aquí está, y sellados y todo lo demás, ¿no? Pues ahí está, con toda la confianza, hay que acercarse, recordar a nuestro auditorio, maestra, ¿dónde se encuentran ustedes y los números telefónicos, por favor? Sí, gracias. Bueno, nosotros nos encontramos en lo que es el interior de Plaza Sendero, entramos, está la tienda principal, está el banco, y enseguida estamos nosotros, cercano a lo que son los cines, pero sí destacar esto, que estamos dentro de una plaza, un concepto también novedoso, no sólo para la plaza de Acapulco, sino para las demás plazas que contamos en la República, y qué bueno que se acerquen, que conozcan de cerca la parte que yo les vengo a platicar de que son instalaciones confortables, cómodas, limpias, ordenadas, es un concepto muy citadino, yo lo resumiría de esa manera, y entramos a Universidad Interglobal y sentimos que estamos en otra ciudad, ¿no? Un mobiliario, todo lo que ponemos al alcance de ellos, y muy en especial el modelo académico, ¿sí? Que ya te comentaba en algún momento, pues, que es un seguimiento ahí muy cercano, muy puntual, para que se cumplan los objetivos de la materia, y en consecuencia, pues, el perfil de egreso, ¿sí? Pues ahí está, yo creo que es importante que usted se acerque, ahora con mucho más confianza, por supuesto, bueno, ya están estos registros, pero además la oportunidad de conocer este sistema que comparte justamente la Universidad Interglobal, en un lugar, pues, también muy céntrico, un lugar de mucha afluencia, de muy seguro. Así es, bastante afluencia, sí, 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 sí. ¿Estacionamiento? Estacionamiento, vigilancia permanente, las 24 horas, y ¿por qué hablo de las 24 horas? Porque nuestros horarios son amplios, esto va turno de la mañana, turno de la tarde, y en fin de semana también, y en todo momento nos acompaña ahí la vigilancia. Maestra, nos gustaría que nuevamente compartiera, por supuesto, las carreras que ahí, se comparten, así como las maestrías para, pues, aquellos que todavía están con el ánimo de saber hacia dónde se dirigen, y que, pues, a lo mejor requieren más información por parte de la universidad. Sí, claro, con mucho gusto, tenemos a nivel licenciatura lo que es administración, derecho, psicología, educación, y lo que es tecnologías, ahí abarcamos, pues, la gama, el interés ahí muy particular de cada uno de los interesados, y yo insisto mucho, acérquense, conozcan el plan de estudios, de igual manera, si gustan llamarnos, es 406-0293 y 406-0296. ¿Por qué les comento? Ahora ya tenemos como el previo de que nos llaman, mandamos el programa académico, y con esa certeza los chicos quedan interesados. Hay un estudio muy concreto, muy interesante que tenemos nosotros, donde lo que ha capturado al alumnado que tenemos es precisamente nuestro modelo académico. Entonces, bueno, empezamos por acercarles este plan de estudios, ellos lo analizan, y es casi un hecho que van, nos visitan en el plantel, y ya quedan inscritos con nosotros. Pues ahí está la oportunidad, 406-0293, visite la Universidad Interglobal, conózcala, platíe con ellos, y pues felicidades por esta buena noticia que nos comparte, maestra. Muchas gracias. Para dar garantía y seguridad, por supuesto, a quienes se acerquen a esta universidad. ¿Algo más que desagregar, maestra? Nada, solo que estamos ahí para también mostrar estos documentos, ya de manera física, a todas las personas interesadas, y que en algún momento se acercaban, y que decíamos, bueno, estamos en trámite, ahorita ya con esta certeza y seguridad, pues mostrarles los documentos y ver que estamos totalmente certificados. Los registros, como deben de ser. Gracias, maestra. Estaremos muy pendientes, y felicidades por esta muy buena noticia, que muchas faltas nos hacen. Muchas gracias, y saludos al auditorio también. Gracias, Natalia Swastegui, ella es directora de la Universidad Interglobal. Anótelo, por si no tuvo tiempo, 406-0293, 406-0293, por si usted requiere más información.